Puro Saca de Casas Quiero que recuerdes que me voy Pues no he podido acomodarme a tu forma de vivir Tengo parches en mi corazón y las heridas Que no dejan de sangrar Por ser tan necio y no querer verte con otro Yo lo sé, eso me mata y me hace enloquecer Sé que te quiero pero no sé lo que hago Las ilusiones que a tu lado yo he formado Se destrozarán, todo cambiará Mejor me quedo sin ti Mejor me quedo sin ti Me quedo sin ti Y seguimos galopando mi conjunto al azar Estás escuchando Puro Saca de Casas Nunca olvides que siempre te amé Y que al marcharme Solo espero que algún día seas feliz Los recuerdos que dan del ayer Y las heridas que no dejan de sangrar Por ser tan necio y no querer verte con otro Yo lo sé, eso me mata y me hace enloquecer Sé que te quiero pero no sé lo que hago Las ilusiones que a tu lado yo he formado Se destrozarán, todo cambiará Mejor me quedo sin ti Mejor me quedo sin ti 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 Gracias.